Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero Pijo Progre de hoy, 6 de enero de 2020. La investidura de Pedro Sánchez en la segunda votación pende de un hilo tan fino que se puede romper el martes si uno de los síes se pasa al no, o también si dos de los diputados se ausentan del hemiciclo en el momento decisivo. Esta es la investidura más apurada que se recuerda y tenemos que escuchar una y otra vez a la señorita Lastra diciendo que este es el gobierno que han elegido los españoles. A ver si se enteran de una vez que los españoles elegimos a los diputados, no al gobierno de turno. El temor al fracaso es tan grande que el PSOE quiere evitar cualquier tipo de sorpresa de última hora y por ello ha pedido a sus 120 diputados que se presenten en el Congreso unas horas antes del pleno fijado para el martes, a las 12 horas, con el fin de hacer recuento y comprobar que están todos para la decisiva votación. Cada uno de los diputados del PSOE tendrá que dirigirse a la planta de los despachos que tienen los socialistas en la Cámara Baja para fichar en una hoja y acreditar de esta forma que ya están en la sede parlamentaria. Además, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, ha pedido a los suyos que este lunes festivo 6 de enero duerman en Madrid, ante el riesgo de que el martes pueda haber problemas con los medios de transporte habituales que muchas de sus señorías utilizan para desplazarse a la capital. O'Donnell Orza, por ejemplo, tenía previsto subirse a un avión en San Sebastián a primera hora de la mañana del martes, pero ha tenido que cambiar de opinión tras el requerimiento interno y regresará la víspera de la votación. Aún más precavida ha sido la canaria Victoria Rosel, de Podemos, que tenía vuelo este lunes por la tarde y no ha querido arriesgarse en lo más mínimo. Al final, ha preferido quedarse en Madrid para Reyes, incluso cuando sus dos hijas están en el archipiélago. Como podéis ver, una manera de manejar el partido absolutamente democrática, la de la siniestra Adriana Lastra. Y eso que fue precisamente ella la que eligió a todos los diputados como cabezas de lista en las distintas provincias de cara a las elecciones del pasado 10 de noviembre. Vamos, que no se fía ni de los diputados que ella misma colocó para que atendieran a la orden de su jefa. Imaginaos lo convencidos que están de pactar con toda la patulea que van a dejar entrar en el gobierno. La pírrica mayoría de Sánchez no depende únicamente de los 155 escaños que suman PSOE y Unidas Podemos. Y aunque no hay dudas entre los grupos que han dado su apoyo a Sánchez, al menos públicamente, los desplazamientos de los diputados crean algo de incertidumbre. Los seis diputados del PNV, por ejemplo, han decidido irse el Día de Reyes al País Vasco y volver para la segunda sesión de la investidura el martes. Los cinco de Bildu, sin embargo, se han dividido, ya que algunos han optado por quedarse en Madrid, como es el caso de la portavoz Mercha Izpurúa. Y por último, el diputado de Teruel existe, Tomás Guitarte, cuyo sí es Sánchez de Esclave, ha optado también por regresar a casa y acudir al Hemiciclo el mismo día del Pleno. Sinceramente, creo que por desgracia no habrá sorpresa de última hora y Sánchez será investido este martes. También os digo que creo que este país necesita pegarse una torta importante para que mucha gente despierte de una vez. Por mucho que me duela y os duela a muchos de vosotros también. Sinceramente, creo que es la única solución. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.